Hola amigos, soy Harry Siño y te invito a que conozcas el trabajo de Harry González en la Cámara de Representantes. Por ejemplo en el Caquetá, pues según la ley se requerirían que hubieran 10 niños sordos en un salón de clase para poderle asignar un profesor que fuera intérprete. Pues evidentemente eso no ocurre, es muy difícil que en un salón de clase participen 10 niños sordos. Hay una muy buena legislación, pero yo digo de qué nos sirven las leyes si no se aplican. ¿Por qué no buscar hacerle seguimiento permanente a esas leyes de la República para garantizar de que la ley pueda realmente terminar beneficiando a los ciudadanos de Colombia que presenten situación de discapacidad?